Hola, os presento el seminario de entrenamiento de motores de interlocución automática que estamos organizando en la Universitat Oberta de Cataluña. Este seminario se realiza en el marco del proyecto TANIBE, pero es un seminario que está abierto a cualquier persona interesada, tanto estudiantes, profesores, gente que trabaja en empresas y que le pueda interesar el tema de entrenamiento de motores de traducción automática, pero sacaremos básicamente neuronales. Entonces es un seminario online que se organiza en 12 semanas y cada semana tiene una tarea determinada. ¿De acuerdo? Entonces se publicará en este mismo wiki la tarea y todos los materiales necesarios para poderla realizar con éxito y entonces durante la semana, en el momento que consideres, tengas tiempo, pues haces la tarea, mira los materiales y vas avanzando de esta manera. Se calcula, dependiendo de tus conocimientos previos, pues que entre 2, 3, como mucho 4 horas a la semana se puedan realizar todas las tareas. Entonces es ver los corpos que hay, cómo puedes crear corpos paralelos, una alineación de documentos, descarga de sitios, también cómo alinear todos estos corpos que hemos creado, también el tema de creación de corpos comparables, limpieza, preprocesamiento, es decir, es todo el proceso desde la obtención de los corpos hasta el entrenamiento y evaluación de los sistemas de traducción automática. También es muy importante cómo integrarlo, es decir, una vez entrenado, cómo puedo yo utilizarlo dentro de mi herramienta de traducción asistida, etc. Entonces propondremos un tema, un par de lenguas y un tema, pero cualquier persona puede escoger otro par de lenguas y otro tema, otra temática, otra área de especialidad, la que más te interesa, e ir avanzando en la creación de este motor, ¿de acuerdo? Después del motor que creemos, os lo podéis quedar, utilizarlo, etc. ¿De acuerdo? Entonces lo único que tenéis que hacer si os interesa es escribirme en esta dirección de correo electrónico y yo os daré acceso a un grupo de Google donde publicaremos, digamos, los anuncios. Siempre este wiki quedará abierto, si no te apuntas pero te tenías curiosidad, puedes ir consultando semana a semana lo que sale. También si una semana no puedes, puedes hacer dos tareas en una o hacer tres en otra, las organizaciones es muy libre. Entonces, bueno, si os interesa este curso, animaros a, o bien a apuntaros, es totalmente gratuito, sin ningún tipo de poste ni de compromiso, digamos, o bien a ir mirando cómo va avanzando el curso, los materiales, etc. Entonces espero que os interese y cualquier duda también me podéis escribir la misma dirección de correo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.